Pensando en las cosas que quiero Pensando en las cosas que deba Pensando en las cosas que temo Pensando en las cosas que siento Te verás Las cicatrices que quedaron ya no duelen Son recuerdos del pasado Pasarán Esos tiempos de distancia Que me duelen, que me atrapan La Bás 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 La Bás